Música Uno de los últimos temas en los que Uruguay ha llamado la atención a nivel mundial es el tema drogas. La regulación completa de la cadena de producción y distribución de marihuana se está realizando en este país por primera vez en todo el mundo. Hay estados, municipios que han tenido un avance similar pero solo en Uruguay es a nivel nacional. Mientras tanto la opinión pública permanece mayoritariamente en contra de esta regulación. El país tiene un alto nivel de regulación en el tema tabaco y amenaza con avanzar fuertemente sobre el tema alcohol. Hoy en 1229 adolescentes y jóvenes en Uruguay vamos a hablar con seis jóvenes uruguayos del tema sustancias. El dato permanece constante en los últimos años. La sustancia más consumida por los uruguayos entre 15 y 65 años de edad es el alcohol. Más de la mitad de las personas declara que consume esta sustancia al menos una vez al mes. Se estima que una de cada cinco personas que consumieron alcohol en el último año presenta algún tipo de uso problemático. El consumo de tabaco estaba estable hasta 2006 pero cae a partir de ese momento. Los tranquilizantes son la tercera droga más consumida. 27% de la población tomó al menos una vez y 12% declara que tomó en el último año. En este caso, el consumo aumenta con la edad y es claramente superior en las mujeres. Recién en cuarto lugar entra la marihuana, que fue probada alguna vez por el 23% y en el último año por el 9% de los encuestados. Según la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2013, el consumo de tabaco, diario u ocasional, no supera el 23%. Casi la mitad de los jóvenes encuestados declaró que tuvo acceso a marihuana, un 18% a cocaína y un 10% a pastillas y pegamento. El acceso a pasta base fue declarado por menos del 7% de los encuestados. Dentro de los jóvenes que declaran haber tenido acceso a drogas, la mayoría no las probó. Solo en el caso de la marihuana, más de la mitad de quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo, consumieron. Por si es necesario aclararlo, en el programa de hoy vamos a hablar de sustancias, de drogas, tanto legales como ilegales. No nos vamos a quedar solo en el tema de las que hoy están definidas como ilegales. Pero antes de entrar a hablar, voy a presentar a los invitados que tenemos hoy en piso. Emilia, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué edad tenés? 23. ¿De dónde venís? De Barrio Sur. ¿Y a qué te dedicas? Soy procuradora y trabajo en una organización social también. Bien, procuradora quiere decir que estás a mitad de la carrera de Derecho, ¿no? Sí, en quinto. Ah, quinto, ya casi terminando, digamos. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué edad tenés? 29. ¿De dónde venís? Del Cerrito de la Victoria. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en una empresa de distribución y trabajo en la organización social Red Usuario de Drogas Uruguay. Bien. Tatiana, ¿cómo andás? Bien, vos. Bien, ¿qué edad tenés? 21. ¿De dónde venís? De Montevideo. ¿De qué barrio? Cordón. Cordón, podemos decir Cordón. Era una zona, lo habíamos hablado antes, una frontera incierta de barrios, pero bueno, te definís por Cordón. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un CAIP y además he trabajado para el Abrojo en proyectos de consumo responsable. Bien. Joaquín, ¿todavía no andado? ¿Qué edad tenés? 19. ¿De dónde venís? De 33. ¿33? Ciudad de 33. Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Soy ahí el Frente Ample y estoy estudiando más o menos aquí y rato. Bien. ¿Tu edad? Perdón. 19 años. 19 años. Bien. Ignacio, ¿cómo andás? Bien. ¿Tú? Bien, lo más bien. ¿Qué edad tenés? 28. ¿28? ¿De dónde venís? De Malvin. Del barrio Malvin. ¿Y a qué te dedicas? Soy ingeniero en empresas de ascensores. Bien. Mantenimiento de ascensores, eso que vemos en todos los ascensores, el cartelito. Exactamente, algo de eso. Una de esas empresas. Bien. Y tengo a Nicolás también. ¿Cómo andás, Nico? Todo tranquilo, todo bien. ¿Qué edad tenés? 21. Soy de Florida, Ciudad de Florida, del departamento, por supuesto. ¿Y a qué te dedicas? Soy locutor comunicado. Bien. Bueno, presentados los panelistas, me interesa saber qué relación tienen ustedes con la droga. No necesariamente, digamos, su relación personal concreta de consumo o no, pero sí cómo ven el tema hoy en Uruguay, que además está en esta coyuntura tan particular con el tema. ¿Quién? El que quiera puede romperlo. Bueno, si quieres romperlo. Dale. Bueno, mi relación con las drogas, trabajo un poco política de drogas, de derechos, entonces tengo como una cercanía bastante grande del lado de la investigación y eso. Y si me tenés que decir cómo veo hoy en día la droga en Uruguay, te voy a decir que veo que de a poco se va produciendo un cambio cultural y se va tomando en serio el tema sin que sea un tabú o un estigma. Bueno, ves que estamos en un momento de cambio, ¿están de acuerdo con esta lectura? Sí, tal cual, solo personal, sí. Mismo con la legalización de la marihuana y la información que es importante me parece a mí de lo que es realmente el cannabis en el caso del cannabis y la idea de legalización que en realidad ya está en un proceso prácticamente de cumplimiento. Es un paso importante al conocimiento y al abrir algunos espectros a lo que son realmente las drogas y el porqué del tabú, tabú o no, digamos, de la sustancia. Yo quería decir que personalmente hoy en día uno está más vinculado indirectamente con el tema porque también los círculos sociales y los círculos viciosos que tiene uno, el ambiente que se junta a uno, hay un porcentaje ya. Yo no, debe haber personas, pero yo no conozco sinceramente que tenga una barra de amigos, por ejemplo, en mi caso tengo una barra amplia de amigos. Y en esa barra de amigos hay un porcentaje de gente que consume drogas y gente que no, pero en sí no hay ninguno que no tome alcohol, por ejemplo. Y ahí ya estamos hablando de una. Claro. Varía, pero hoy en día me parece que es más amplio todo y por eso se ha perdido un poco eso del tabú, me parece. ¿Tatiana? Sí, no, estaba pensando lo mismo que en realidad en esto del consumo de drogas y sustancias. Hay un montón de sustancias que a veces no tenemos en cuenta y son drogas también. Claro, uno tomando una cerveza por ejemplo y me dice, ah, ¿cómo me estoy drogando? Claro, sí, soy un drogador. De cual. Como que estaba más aceptado, más aceptado por la sociedad en sí. Sí, entra el juego del, como es del, del pegue, como se le dice, ¿no? Sí, del, del, cuál es la palabra. Del efecto. Exacto, ahí está, hay una gran diferencia también, ¿no? Entre el de repente de una cerveza y la cocaín. Sí, yo puse un ejemplo suave, además, de alcohol. Bueno, pero están las pastillas, por ejemplo, medicadas, psiquiatras y todo eso, que también son drogas, los medicamentos. Tal cual. Ignacio. Yo creo que, como ella decía, la sociedad está llevando a asumir más lo que es la marihuana, que se llama más común dentro de nuestra comunidad, yo lo veo como algo no muy positivo, yo no creo que haya que aceptar todas las drogas, o a ninguna, en verdad, no veo por qué haya la necesidad del hombre de consumir drogas. Pero bueno, es una opinión personal que no va con lo que es la realidad. Por ahí veo que legalizarla de alguna forma es como reconocer lo que está sucediendo en el país. Bien, te sentís en minoría, pero aceptás que hay una realidad que es... No soy ajeno a lo que sucede en el mundo afuera. Bien, antes de seguir conversando, les propongo escuchar y ver una colección de opiniones de jóvenes acerca de por qué creen ellos que se consumen drogas en Uruguay, sobre todo por qué los jóvenes tienden a consumir drogas en Uruguay. Vamos a ir. Y yo creo que más que nada, digo, los temas grupales, los grupos de amigos, en realidad, que uno lo hace y como el otro lo hace, lo hacen todos. Y a veces, muchas veces, cuesta decir que no, he visto casos por el estilo. Los ratos libres, o sea, libres por demás, ¿no? Yo qué sé, capaz que hay muchos jóvenes que no estudian o no hacen nada y, bueno, está, y ocupan sus cosas en otras cosas. Muchas veces quieren evitar sus problemas o salir de la realidad, por lo que se dice, que quieren salir de la realidad, pero en la realidad eso es por un rato, porque luego caen en la realidad, digamos, y ven que están peor de lo que estaban antes. Yo creo que es una cosa más social, ¿no?, digamos, de estar entre grupos de pares y, bueno, está. Y una vez que uno de repente prueba determinada sustancia, le gusta el efecto, le gusta lo que le hace en el cuerpo y, bueno. No saben bien lo que son y se acercan por curiosidad o lo que sea y no conocen los límites y de repente se les va de las manos. Pero si tenés una buena base y, yo qué sé, gente atrás tuyo, no se te va de las ramas, ¿no? Me parece que, por ejemplo, cuando estás mal o estás bajoneado, como se dice comúnmente, me parece que hay ciertas drogas que te ayudan a levantar la autoestima y por eso la consumen. No sé, ahí de todo un poco, creo que algunos llaman la atención por llamar la atención, otros para sacarse los problemas de encima, que no lleva nada a eso, empeoran más problemas, capaz. Bueno, creo que lo primero es la rebeldía. Es la rebeldía. Y va a depender de las juntas también. Las juntas influyen mucho. Porque si vos te juntás con sabio, sabio sos. Si vos te juntás con necio, sos necio. Las juntas también, ¿verdad? Y, bueno, también empieza todo como una diversión. La gente hoy lo toma todo como un juego y no sabe que está enterrando su propia vida. No se da cuenta, se da cuenta cuando ya no da más. Creo que yo personalmente lo veo como una moda, más que nada, porque, no sé, algunos lo hacen como todo el mundo lo hace, ellos también lo hacen o a veces otras personas lo invitan y por no decir que no, no sentirse menor a todo ese grupo de gente que la consume, ellos también consumen, pero... Lo que lo lleva a drogarse es decir, yo me fumo un porro o fumo marihuana y soy más guapo que los demás. Porque hay algunos que lo ven desde ese punto de vista, porque se fuman un porro y lo ven a otro más tranquilo sentado tomando una botella de Coca-Cola, comiendo algo, ya se creen que van a ser más machos que el otro. Entonces... La misma opinión. Yo veo el olor del porro, eso y disparo, man. Está la vuelta a la esquina. Está en todos lados. En todos lados. Y es una de las cosas que creo que había que ponerle más ojo en la mira ahí. De hermanos mayores, amigos mayores, viene así, como que lo van inculcando y no está bueno. Mirá, el cigarro yo cuando comencé, te voy a dar un ejemplo mío, yo cuando comencé a consumir cigarro era porque me sentía adulto, ¿no? Y como que buscaba esa aceptación. Y también veía amigos que fumaban y yo decía, si yo fumo, ¿por qué yo no? Entonces yo me quería sentir adulto. Y yo pienso que hay gente que hace eso también. Bueno, primero porque hay, está. Y segunda vez creo que lo prohibido es un poco tabú. Y el joven cuando le dicen, no hagas esto, lo haces. Tus padres te dicen, no hagas esto y vos necesitas experimentarlo vos mismo para... para... realmente para saber qué es y bueno, está. Después está en cada uno, en saber cómo manejarse y si entrar o no en ese mundo o si poder salir, ¿no? Aparecía bastante la idea de que es una moda, es un tabú, son los amigos que empujan a eso para sentirse adulto o más crack. Ahora, no sé, aparecía un poco la idea del placer quizá. Yo no sé cómo, por dónde ven ustedes, porque creo que hay algo inmigable y es que para mucha gente las drogas son algo muy atractivo. ¿Ustedes lo ven así? Mirá, en mi caso personal, yo tengo 19 años, empecé a fumar cigarro a los 17. Y había un muchacho que decía ahí en el video que él lo hacía porque se sentía más adulto. Y está, tiene razón, yo me sentía con mucha seguridad a la hora de tener un cigarro, estar en... para ser hipotético, en un baile, con amigos, alcoholizados, y con un cigarro en la mano, a mí me daba seguridad. Porque el primer cigarro a mí no me gustaba, tosía, me caía mal y no sabía tragar el humo. El segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto tampoco, pero ya el quinto, ahí le entras a agarrarle el gustito, digamos. Y esos cuatro, cuando vos empezás a fumar, por dar un ejemplo de cuatro cigarros, ¿verdad? Uno lo hace por seguridad, porque en realidad y realmente no le gusta. Estoy seguro que a todos les tiene que pasar eso. No creo que el primero que pruebe un cigarro le guste. ¿Hay experiencias similares con el tabaco en este caso? Sí, en lo personal sí socializar, digo, hace muchos años. Después en lo personal no lo pude sacar, pero digo, es parte también de la adicción que genera la sustancia. En lo personal, en el video me parece que los análisis que se hacían, digo, de los entrevistados, como que para mí se notaba mucho que hacían referencia en el razonamiento a distintas drogas. Muchos hacían análisis vinculados directamente a la marihuana, para mí, y otros más vinculados a drogas más pesadas. Cuando alguien hace referencia, por ejemplo, a que es muy mala, yo dudo, digamos, que los jóvenes en Uruguay piensen que la marihuana es muy mala. Me parece. Entonces, quiere decir también de que hay vinculación entre los jóvenes con muchas drogas. Por eso los entrevistados hacen referencia a diferentes drogas. Sí, claro. No dio una pregunta guiada a una droga. Claro, pero el análisis, yo voy al análisis, digo, la respuesta concreta de cada uno, digamos, en el razonamiento. Se venía a la cabeza distintas drogas. Creo que algunos a la coca, otros a la pasta base, como drogas muy malas, y otros simplemente a la marihuana o a drogas como sustancias muy, hace mucho tiempo legales, como siempre legales, quiero decir, como el cigarrillo. ¿Vos cómo lo ves? Para mí no es cuestión de que sea legal o ilegal, sino que drogas consumimos de que somos chicos, sin darnos cuenta. Solamente cuando nos dan el azúcar en la leche ya de chico, o, por ejemplo, te dan algo dulce de chico para que te calmes cuando lloras, esas cosas ya ahí, ahí ya estás inducido. Estás dependiendo de una droga. Ya estás consumiendo sustancias. Y todos somos usuarios, todos somos usuarios de alguna sustancia. El que no, cada uno con sustancia, el que no cigarro, el que no marihuana, el que no cocaína, el que no etas, y por qué no, el que usa alcohol y otras sustancias. Me interesa, Ignacio, vos qué tenés para decir de esto que dijiste que en principio estabas en contra de... Yo en lo personal, hoy en día, digo, algún vino, porque me gusta el sabor del vino, tomo. Después no consumo ningún otro tipo de droga. Yo creo que hay prioridad de motivos por los cuales alguien empieza a consumir, depende de su clase social, su situación, familiar. Hay gente que tiene todo y capaz que empieza a drogarse porque está aburrido, quiere probar cosas distintas por placer. Hay gente que está en un estado emocional muy malo, problema con la familia y quiere escapar. Yo creo que hay infinidad de motivos para la gente que se droga. No hay algo puntual. También sí, depende, como decían, de qué drogas estamos hablando. Bueno, si ponemos al azúcar, estamos hablando de una diversidad enorme de posibilidades. Tatiana, ¿cómo la ves? Sí, no, yo pienso que en realidad el ser humano siempre ha consumido drogas desde hace muchísimo tiempo, desde que existió, y por muchas razones. Entonces, también hay muchos beneficios. Tampoco es como hablar siempre del lado negativo, que es a veces el que sale más. Tiene un montón de... Y es más correcto, ¿no? Hablar de que no, de que las drogas se hacen mal, las drogas esto, las drogas lo otro, cuando en realidad tienen un lado... Sí, bueno... Hay un cierto efecto positivo para el que las usa, para el usuario. Sí. Para que realmente es importante usarla. Hay algunos relatos que pueden ser discutibles o por lo menos debatibles, pero que indican que en el caso de muchas drogas, la mayoría de los usuarios, por ejemplo, no tienen, digamos, no son usuarios problemáticos de drogas. Esto es un dato que a veces, por cómo está construida quizá la idea que más circula en la sociedad sobre las drogas, no es tan visible como información al respecto, que es una información que a veces aparece. No sé, Emilia. Sí, bueno, yo voy en la órbita de esta tiana, de que en realidad el ser humano, o sea, consumió drogas desde miles de años para atrás. O sea, el relacionamiento con la sustancia siempre lo tuvo y creo que va también por la parte del placer que le otorga la sustancia en el cuerpo. Y el ser humano busca el placer. Eso creo que es natural. Creo que la prohibición de las drogas trajo consigo también muchos problemas en ese relacionamiento y después se le otorgó toda una carga cultural a lo que es el consumo. En esto, para mí es importante eso, ¿no? Ver cuando hablamos de consumos problemáticos y cuando hablamos de consumos normales. Normal o diario, que se puede decir. Algo que se puede llevar con la vida y que no daña fuertemente la salud, ni algo por el estilo, ni infiere en un tercero. Para mí deja de ser problemático desde el momento que vos tenés uso de razón, de tus facultades físicas, no interceder los límites ajenos. O sea, consumir tus sustancias sabiendo lo que le hace a tu cuerpo, cuáles son los componentes que tiene esa sustancia. Bueno, eso va en parte también, reducir un poco el riesgo y el daño de saber qué es lo que tiene cada sustancia porque te estás dañando tu cuerpo cuando te introducís una sustancia, ¿entendés? Tiene diversos efectos físicos y psíquicos. ¿Y dónde están los peligros? Porque acabamos de hacer una ronda hablando, básicamente buscando los motivos y hasta cuestiones positivas que pueden tener algunos consumos. ¿Dónde ubican ustedes los peligros de consumir drogas? Bueno, eso ha hablado de él, ¿no? O sea, es el riesgo... El primer riesgo, si querés, se va a saber el primer riesgo que tiene el usuario. El primer riesgo que tiene el usuario es conseguir la sustancia porque nadie se la provee. La tiene que conseguir en el mercado negro. Bueno, no hay drogas ilegales. Eso ya sabemos que... Bueno, sabiendo que ahora, por ejemplo, tal alcohol, sabemos que es legal. Entre comillas, bueno, el cigarrillo lo mismo, también tiene sus previsiones, ¿no? Después de las 12 de la noche no lo puede conseguir, el cigarrillo ha subido un montón, bueno, un montón de cosas. Que ha puesto el gobierno para que esas drogas como que vayan, no sé, como que vayan disminuyendo dentro de la población y la sociedad. Tanto por el cáncer como por el tema del alcoholismo. Sí, también es cáncer, el alcohol. ¿Ustedes? Yo creo que, y volviendo un poquito al tema de antes, el ser humano de por sí ya es curioso. Si bien vos decías que también lo hace para sentir una sensación de placer, además, hay que preguntarle a Eva por qué mordió la fruta prohibida, ¿no? Bueno, yo estoy... No sé si me llevo mucho la fruta prohibida, pero nada, sí, ponéle. Debe ser por... Metáfora, como metáfora de lo prohibido. Claro, es una metáfora, ojo, ¿no? Transeamos en eso. Mirate, Eva. Pero va por ahí también. Y después del tema de la peligrosidad, yo decía, a mí, si yo sé que el cigarro tiene más de 5.000 químicos, me lo dice en la caja todos los días, me ponen, cuando estoy fumando veo la caja y tienen las fotos más morbosas que he visto en mi vida y sigo fumando, ¿y por qué? Y creo que todavía no he sentado cabeza a decir, bueno, me está haciendo mal y tengo que dejar, pero a su vez, cuando siento que estoy nervioso o algo, necesito tener nicotina en el cerebro y no me pasa otra cosa que eso, ¿entendés? Bien. Vamos a ir a un pequeño corte, ya seguimos conversando. Para ir a la pausa, los invito a compartir información de la encuesta que se realiza, que se viene realizando hace ya varios años a estudiantes de secundaria sobre consumo de drogas que muestra tendencias interesantes. Es importante apuntar para que la gente lo tenga presente también en la casa, que está dejando afuera a un 20% de población en edad de estar en el liceo, entre segundo y cuarto año del liceo, que quizá tiene otro perfil de consumo, pero estas son las tendencias en la población escolarizada en Uruguay en los últimos años. Gracias a la encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, se pueden observar tendencias en el consumo de sustancias de los adolescentes escolarizados en los últimos 11 años. El consumo de alcohol en el último mes cayó 17 puntos, pero se mantiene como la sustancia más consumida, alcanzando el 39% de los estudiantes. El consumo de tabaco en los últimos 30 días cayó 20 puntos, pasando del 30 al 9% de los estudiantes. El consumo de marihuana en el último año se duplicó del 8 al 17%. El consumo de cocaína en el último año tuvo pequeños picos en 2007 y 2009, pero en el resto de las mediciones estuvo estable en torno al 2%. Al igual que en la encuesta nacional de adolescencia y juventud de 2013, la pasta base aparece en niveles casi indetectables en la medición de 2014. Seguimos en 1229, adolescentes y jóvenes en Uruguay. Recuerden que nos pueden seguir y comentar a través de las redes sociales en el hashtag 1229TV, en arroba TV Ciudad, en Twitter y en Instagram, y también en TV Ciudad en Facebook. Para comenzar este segundo bloque, vamos a compartir opiniones de jóvenes entrevistados en distintos puntos del país, hablando sobre la regulación de las drogas en Uruguay. Mirá, yo en realidad estoy de acuerdo con que la gente pueda plantar su planta, pero no sé si estoy tan de acuerdo con que el Estado te la venda y la distribuya en farmacias. Yo creo que para mí lo mejor de eso es que cada uno puede plantar su planta en su casa, digamos, y me parece que ahí ya no habría tanto problema. Yo creo que es positivo porque prefiero, obviamente, que la marihuana la venda al Estado y no tener que ir a una boca o lo que sea para conseguirla, que aparte es una sustancia de mucho peor calidad y no hay ningún tipo de regulación y aparte la plata va para gente que no debería ir. En cierto modo creo que está bien que se legalice, porque hay gente que de verdad consume y no le hace un mal a nadie, creo yo, y si es así, se controla, que siga adelante. Y si no, bueno, supongo que tomarán alguna otra medida, pero si no, está perfecto, no sé. Yo qué sé, que el Estado regule el consumo de sustancias depende de la parte que estés atacando y depende de la droga que utilices, porque hay muchos problemas con la mayoría de las drogas que son los jóvenes, que son los menores de edad, de que eso de por sí ya está prohibido y los jóvenes son los que a veces más consumen. Entonces eso no se puede regular, porque el Estado no le va a vender a los jóvenes, los jóvenes van a seguir comprando las bocas de droga, o si no, en los supermercados que les venden alcohol, ya viendo que por el barrio ellos saben que le venden. En esa parte ahí el Estado como que no ataca nada. Yo creo que es todo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Esté regulado, esté controlado o no, la venta clandestina está en todos lados, el consumo está en todos lados, es como te digo, se encuentra a la vuelta de la esquina. Y controlar, van a controlar al que va y se anota como consumidor y más nada, pero hay miles por fuera. De cada mil que se anotan van a haber 5 mil por fuera que están consumiendo. Para mí es santo botón, porque consumir se va a consumir. Lo que le llama al adolescente es lo prohibido, y mientras más prohibido siguen, más lo van a probar, y que legalicen la marihuana en este caso. Van a hacer que prueben más cosas, más fuerte. ¿Qué están haciendo bien? Digo yo, ¿qué están haciendo bien? Espero que dé resultado, que se controle un poquito más. Y está. Totalmente en contra. La verdad que estoy en contra. Porque no me parece bien, porque es una puerta, las drogas van de la mano. Yo empecé fumando marihuana, seguí con el alcohol y después seguí con diferentes drogas. Me parece que va todo de la mano, una puerta te abre la otra. Por un lado está bien, o sea, por ejemplo, este tema de que no se venda alcohol después de las 12 de la noche, una cuestión de que hay que... No sé si moderar el tema del alcoholismo, sino también el tema de los accidentes de tránsito. Pero en ciertos puntos no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con el paternalismo del Estado. Bien, varias ideas, no solo la regulación de la marihuana, también la regulación del alcohol, que es algo que está en puertas y que probablemente se va a concretar próximamente. ¿Cómo ven ustedes este tema, que además pone a Uruguay en un lugar bastante singular a nivel mundial cuando hablamos de marihuana? Yo creo que a nivel de marihuana el partido se jugó y se sigue jugando acá. El tema de la regulación tiene sus pros y sus contras. Si bien vos podés plantar tu planta y tenerla en tu casa, para mí es una de las mejores opciones que le dieron al usuario poder tener su propia, cultivar su propia, en mi caso la marihuana, ¿no? Cultivar su propia planta y la terapia que lleva, cultivarla, porque lleva todo un proceso que realmente es una terapia. Verla día a día, cómo crece, tenés que experimentarlo, ¿me entendés? Para mí, en mi caso, es una terapia. Consumo todos los días, habitualmente, y está todo bien. Soy el tipo que voy a mi trabajo todos los días, cumplo con mis obligaciones, y no molesto al otro, no me excedo los límites, intento de, sí, obtener lo mejor de lo que es la droga, obtener la mejor o lo más puro, en el sentido de plantándome mi propia marihuana, abasteciéndome. En esta idea que decías de que la mejor opción es el autocultivo, ¿hay una visión crítica de que además se vaya a vender en farmacias? Yo, o sea, lo personal, en cuanto a mí, mi vista personal, no estoy muy de acuerdo con que lo vendan, en el sentido de que no es la cantidad que realmente el usuario necesita, hay un montón de pros y de contas sobre el ítem de que lo vendan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay usuarios que usan más de la cantidad que les puede dar el Estado, y eso nadie lo regula. Si esa persona realmente necesita más, ¿cómo lo va a obtener? ¿Cómo lo va a obtener? Eso no se lo preguntaron. ¿Otras visiones acerca de esto? Yo estoy muy de acuerdo con la revolución del cannabis, creo que Uruguay fue un cambio que hizo y que va a servir de ejemplo para toda la región y Latinoamérica. O sea, la política prohibicionista está sabido que ha fracasado el prohibir las drogas y hacer una garra interminable contra las drogas. Ya lo sabe todo el mundo, la comunidad internacional sabe que no es la solución, que se gasta mucha plata contra el narcotráfico y que en realidad no se consigue nada, solamente que haya víctimas y sobre todo en América, cuando el consumo más grande es capaz que están en la parte norte, ¿no? Los dañados somos los del sur. Entonces, en eso creo que la regulación del cannabis significó un cambio o un hito en eso, ¿no? En esa batalla que no es solo para Uruguay, sino que es para toda la región. Que sea regulación y que no sea legalización, también me parece que es favorable porque el Estado se garantiza eso a lo cual le tiene tanto miedo, ¿no? Que es cuidar, o que pretende tanto, que es cuidar la salud y la seguridad del país. Creo que en esos niveles es muy beneficioso porque está alejando a un montón de gente el mercado negro y está dándole una batalla al narcotráfico, lo que es por lo menos en materia de cannabis. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, había un joven que decía que se va a vender a mayores de 18 y hay un gran porcentaje de jóvenes de menores de 18 años que consumen. Y no lo había notado, pero ahí tiene razón. Pero por lo menos una primera medida para después seguir ajustando. Y me parece que la lucha contra el narcotráfico empezó ahora. Antes no había ninguna, era una batalla totalmente perdida. Y me parece que por lo menos la regularización puede llegar a cambiar algunas cosas y de a poco se irá ajustando, supongo. Me interesa cómo lo ves vos, Ignacio. Yo lo veo como una respuesta a un cambio cultural que se está dando. Que, digamos, bueno, no pueden seguir negando que la marihuana sea más receptada. Igual opino que tendría que ser más restringido el consumo de drogas en general. No puede ser tan libremente que hay un fumo de marihuana en la calle, en una plaza pública, donde los niños lo ven. Eso creo que está mal. Debe estar más regulado. Si vos querés fumar en tu casa, perfecto. Fumá, tomá. No hay problema. Pero que un niño vea a gente fumando, ya lo ve como algo normal y ya lo va asociando a tu vida. ¿Y si ve a alguien tomando alcohol? Es lo mismo. Es que es un cambio de cultura que empieza desde la desestigmatización del usuario. Un ejemplo, algo que me sorprendió mucho. Estados Unidos, una plaza pública, en el sector de niños no se puede fumar. Nosotros nos jactamos, sí, tabaco. Nos jactamos de ser pioneros en la lucha contra el tabaco. Pero los niños ven fumar y es algo real normal para ellos. Están en una plaza y le fuman al lado. Está todo bien. Y allá, no te dejan. Estaba una idea también ahí en el box-top de la escalera mecánica, digamos. De una droga que es puerta de entrada y que vos necesariamente empezás con la marihuana. En el caso, decía, empecé con la marihuana. Yo empecé con la cocaína, directamente. ¿Antes que cualquier otra cosa? Sí. Empecé con la cocaína, antes que con la marihuana. Y un poco lo que me alejó de eso fue mi vinculación con lo que es el tema de plantar, de abrir mi cabeza y ver que había perdido un montón de cosas que en realidad las quería tener y las había perdido por seguir la cabeza de lo que es la droga, los viajes que te llevan a la droga. En ese momento me di cuenta que no era por ese camino. Y conocí la marihuana y la marihuana fue lo que un poco me alejó. Más bien me hizo hacer sentir, ¿cómo te explico? Cambiar mi cabeza, o sea, en cuanto a pensar, en cuanto a mi relacionamiento con los demás y a cómo yo llevo mi consumo, el consumo de mi sustancia. De cómo yo me relaciono con la droga y con mis pares. Pero, ¿piensan que esto de la regulación de la marihuana concretamente puede generar, por ejemplo, que caiga la percepción de riesgo del consumo de marihuana y que haya menos miedo y menos cuidado al consumir por un peligro? Yo creo que no. Creo que porque sea legal no va a empezar a fumar todo el mundo. Y creo que siendo, más allá de estar a favor o en contra de la regularización, creo que siendo legal se puede llegar también a las personas que consumen, explicarle los riesgos, cómo pueden reducirlos. Yo creo que se está poniendo de moda y puede ser casi un aumento. Tampoco va a ser algo que va a explotar y todo el mundo va a empezar a fumar. Pero sí se está poniendo de moda. Y más gente fuma. Si vos ves generaciones atrás, mi generación, cuento con los dedos a los que nunca han probado. Capaz que cinco años atrás mi generación ya casi no fumaba menos gente. Hay una moda o hay una popularización de la marihuana. No sé si por la ley en sí misma. Yo creo que hay muchas cuestiones que entran en juego y son todas reales, todos son hechos. Es una moda, hay más información y es mejor que el Estado te provea de una sustancia, si se va a legalizar una sustancia, que sea, no sé si decirle más saludable, pero que es mucho mejor que el prensado. Que implica menos riesgo. Que implica menos riesgo, claro. Son todas cosas que ocurren porque en realidad está muy vinculada a la sociedad uruguaya, en este caso, la droga. Entonces hay mucho. Yo creo que también es respetable cuando dice, por ejemplo, en el testimonio, de que va de la mano. Para algunas personas ha ido de la mano y para otras no. O sea, los hechos son muchos. Entonces el debate a veces medio, como que puede ser medio confuso porque hay muchos casos. La realidad es que está vinculada a la sociedad y hay que informar a la gente, me parece. Acá se está hablando de drogas y se está hablando como algo malo, pero acá nadie nombró las propiedades medicinales que tiene la marihuana y que mucha gente la está autorizando en cuanto al tema de reducción de daño, tanto para el tema de gente que tiene reuma, gente que tiene cáncer, gente que tiene un montón de problemas. Sirve para un montón de cosas, regulariza el apetito, controla la gente el estrés, el sueño. Bueno, el origen medicinal de drogas como la heroína. Es una planta quineraria, o sea, viene... Es un costado que está... A propósito de todo esto y de distintas drogas y de enfocar en drogas puntuales, yo los voy a invitar a jugar para cerrar este bloque. Básicamente les voy a dar aquí un panel de drogas y ustedes van a tratar de ponerse de acuerdo. Vamos a ver qué nivel de consenso se logra. Para construir un ranking de peligrosidad de las drogas. Las drogas que vamos a manejar son el alcohol, el tabaco, la marihuana, los fármacos, capaz que es un poco amplio, pero bueno, vamos a entender que también hay un uso como droga de los fármacos, la cocaína, la pasta base, el ácido o LSD o tripa, no hay dudas respecto a esto, ¿no? Bien, la heroína y acá tenemos un cartel en blanco que es para que si a ustedes se les ocurre que hay alguna sustancia más que sea importante, incluir y poner en algún lugar de ese ranking, lo hagan. Yo los dejo con este material, trabajando y bueno, el programa es que ustedes formen un círculo, así pueden trabajar mejor. Agarramos una con una. Creo que hay que definir que es peligrosidad, ¿no? Sí, es como... Las que matan más, de qué forma, más... Sí, darle un orden, ¿no? Afecta más al cuerpo, al cuerpo, al todo. Porque el alcohol o el tabaco es lo que más gente mata, por consumo directo. El narcotráfico mata a mucha gente también. Claro. Y no hay narcotráfico ni de tabaco ni de alcohol, o muy poco. No sé, habría que definir eso. Me parece que la pasta más es una de las principales, no de las más fuertes, pero sí de las que causa más estragos. Hacemos referencia a la salud. En una persona en particular, sí, pero en sumando todo el daño, ¿qué hace? ¿Qué hace más? Bueno, pero estamos hablando de la privacidad de la sustancia, no de la posibilidad... Bueno, eso es por eso, hay que definirlo, ¿no? La sustancia en sí misma, si estás en mucho, o sea, en tu cuerpo o en la suciedad en total. Se puede abarcar de las dos maneras. ¿Qué hace más de la tabaco, la suciedad o la pasta base? O sea, se podría abarcar de ese lado o del daño que esta droga, o que puede ser las drogas concretas, hacen a la suciedad, ¿verdad? Sí. Exacto, va. La diferencia entre lo que le hace el cuerpo o la suciedad. Claro, sí. En realidad, en cuanto a lo que le hace el cuerpo... Y la pasta base llegaría al número uno. ¿Qué otras serán? Está la droga, está la droga, está la droga. La suciedad también, o sea, me refiero... ¿En números reales? Sí, en números reales. En cuanto a fuerza de la sustancia y como potencia de la sustancia, podríamos ponerlo con... No sé, la heroína, sí, no estás que... ¿Heroína? Al alcohol, porque lo subestimamos, en realidad... ¿Pasta base? Bueno, pero digamos, contra algo. Yo iría por la heroína, creo. El ácido, el problema es que no se ve mucho más... No, pero la heroína pura, en realidad, creo que hace menos daño que la pasta base, porque la pasta base ya está cortada. Claro, claro. Entonces le seguiría la heroína, de repente, ¿no? A la pasta base. Sí, la heroína. Estamos por daño físico, ¿no? Sí, tenemos que elegir un extra. Causa muchos estragos. Seguimos en 1229, recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden seguir en el hashtag 1229TV, también en arroba TV Ciudad, en Twitter e Instagram y en TV Ciudad en Facebook. Tengo detrás mío el resultado del debate de acuerdos y algunos disensos, pero bueno, el resultado de lo que ustedes armaron como ranking de peligrosidad de las drogas que le dimos. Ignacio, te invito a pasar, así presentamos esto, que tiene en primer lugar a la pasta base. Es la que consideran la más peligrosa. Sí, digamos, hay varios criterios para definir una peligrosidad de una droga. Decidimos qué tan dañida es para el cuerpo en un uso excesivo. Creemos que la pasta base es la que más daño genera al cuerpo cuando uno se excede en el consumo. Y supongo que es un criterio parecido al de la heroína, en segundo lugar. Exacto. Sí, todas las rankeamos según qué tanto daño le hace al cuerpo en el consumo excesivo. Es casi más un ranking de daño que de peligrosidad, podríamos decir. Exacto, porque se podría rankear en daño a la sociedad. Acá lo rankeamos en daño a un individuo personal. Bien, en tercer lugar, cocaína. Cocaína. Hasta ahí, digamos, fue fácil de poner esas primeras tres, digamos. Sí, las primeras tres y cuatro. Y creo que más que nada en el nivel de adicción que provoca. Ajá. Fue donde más nos... Más en el nivel de cantidad de adicciones problemáticas son la de pasta base, heroína y cocaína. Las otras tienen menos cantidad de usuarios problemáticos. Bien, en el cuarto lugar tenemos fármacos. Éxtasis es lo que ustedes decidieron incluir. Nosotros no se lo habíamos dado. ¿Por qué? Creo que es una de las drogas... Las drogas sintéticas están muy de moda. Llegaron a Uruguay bastante fuerte este último año. Están asociadas mucho a los fenómenos de la electrónica y demás. Y como que están corriendo bastante y bastante baratas. Entonces es necesario empezar a incluirlas cuando hablamos de sustancias que corren. Bien. Sexto lugar, tabaco. Aparece bastante abajo en el ranking. Sí, consideramos que el resto hace más daño y más perjuicio a la persona que el resto. Más dañino el tabaco que el alcohol. Además pusieron. Sí, tiene más químicos, ¿no? El tabaquismo es una de las principales causas de cáncer. Así que por ahí se definió ponerlo antes que el alcohol. El alcohol entra séptimo y octava la marihuana. La menos peligrosa de este ranking que hicieron. Eso amerita un comentario más preliminar. Sí, y más teniendo en cuenta el tema del control de calidad, por ejemplo, que viene de la mano con la regula. Por ejemplo, comparando lo que es la marihuana con el tabaco. La marihuana que uno produce en su casa no tiene los químicos que tiene el tabaco. Nombramos el ranking de peligrosidad. De vuelta vamos a lo mismo. El ranking de peligrosidad, pero a la marihuana también la incluimos en el lugar 8 porque tiene propiedades medicinales. A diferencia de las demás drogas. Y es una droga natural. Bueno, se puede cultir el alcohol, pero bueno. Dicen que una copa de miel o nada. Sí, también. Y claro, sí. Por eso son las menos peligrosas. Bien. Ignacio, te invito a volver a tu lugar y vamos a hablar del ácido. Porque el ácido fue dejado de lado en este ranking. No, por lo menos dejado entre paréntesis. ¿Cuál fue el tema con el ácido, con el DLCD? Tuvimos como una discusión porque no nos pudimos poner de acuerdo de dónde ubicarlo. No sé, no sé si alguno quiere. El tema es que hay mucha, hay poca cantidad de usuarios problemáticos. Y ese, de las drogas dentro de lo que vimos, dentro de la cantidad de usuarios problemáticos que había, era la que tenía menos porque es la que se usa casi menos. No sé si es la que se usa menos, sino que vuelvo, o sea, no genera tanta adicción. Exacto, claro. Una persona que consume ácido se siente placentera con lo que generó, pero no se levanta la otra mañana. Le dije a tomar una tripa ya ahora. No genera esa adicción fuerte. Lo mismo que la marihuana. Claro que la menos no siga porque no genera adicción. Bien. Perfecto. Hay un tema que ustedes han puesto sobre la mesa en distintos momentos del programa y ahora también que es el manejo de información. ¿Cuánto juega esto como factor de peligrosidad? O ¿cómo juega más bien? Porque cuánto juega es obvio, me parece que es importante. Pero ¿cómo juega para el nivel de peligrosidad de las drogas? Hay algo ahí que me parece que es bastante claro que si la pasta base está primero, además de que porque es una droga bastante violenta en sus efectos, probablemente también tiene un componente de consumo con poca información. No sé si es por ahí en el que podemos leer ese tema. Hay mucha cantidad de usuarios que utilizan distintas drogas que ni siquiera saben de lo que están compuestas. De acá es a lo que vamos a... La reducción de daños empieza por la buena información. Empieza por informarse bien y saber qué es lo que uno está consumiendo. Yo distinto un poco... O sea, la información no necesariamente hace que la persona deje de consumir. No, pero si te... La gente sabe lo que es el cigarro... Si te dice lo que tiene y vos en tu cabeza estás sabiendo lo que tiene. En cierto nivel puede mejorar algo, pero... La gente sabe lo que es el cigarro, sabe lo que es alcohol, siguen emborrachándose, cáncer de pulmones... Bueno, pero lo podés hacer de una manera menos dañina. Por ejemplo, si tomás alcohol, intercalar el consumo con agua... No sé, si tomás... Ahí vamos a la reducción de vuelta. Yo lo hago. Y mucha gente lo hace. De noche estás lleno de borrachos. No, no. Es un poco de debate sobre la cultura alcohólica que existe hoy en Uruguay. Los jóvenes uruguayos, por ejemplo. Consumir bastante agua es la principal. O sea, nuestros abuelos ya estaban en la cultura alboliche y estaba bien que el hombre esté todo el día en el boliche y estaba bailado culturalmente. Y eso... ¿Por qué no nos alarma? Y ahora solo nos alarma el chiquilín que está borracho en la calle. Digo, no tenemos que ser hipócritas tampoco con el tema de los jóvenes que como que venimos a traer la droga al mundo. Digo, las drogas están de siempre y antes el consumo problemático de alcohol siempre estuvo. Lo que pasa es que pasó de ser un tema tabú a estar en la mesa de discusión, en la tapa del libro. Entonces ahora se empezó a destapar. O sea, el alcohol y el tabaco... Vuelvo al ejemplo de nuestros abuelos. Mi abuelo fumaba desde que tenía 13 años y no pasaba nada y no estaba mal visto. Y atrás de eso hay intereses corporativos y demás en mostrar esas imágenes como imágenes que están bien, como que está perfecto salir a emborracharte o no. Sí. También hay que ver eso. Estamos en un sistema capitalista que juega con el consumo y las drogas están totalmente metidas. Nos inducen más bien al consumo, como dicen. Pero sustancial le parece. Perdona que te corte, Nico. Pero estoy teniendo en cuenta que todas tienen un poco de peligrosidad, por así decirlo. Pero también está la información... Yo creo que vale destacar el tema de la información y el tema también de... El alcohol existe desde tiempos inmemoriales, digamos. Sin embargo, la pasta base es más contemporánea. Capaz que me estoy equivocando. No, pero es bastante reciente, década de los noventa. Creo que tiene algo que ver también. La información va ahí, me parece. ¿Sabes que el alcohol que no hace ser dosis desde hace mucho tiempo y la gente sigue consumiendo en exceso? Sí, claro. Pero es una ayuda. No creo que sea la única. O sea, yo veo un poquito. Pero es una alternativa. Hay que reforzarlo con otro tipo de medidas. Bien. Es interesante este tema. Me interesa plantearles otro tema y para eso compartir algunos datos de encuestas acerca de lo que piensan los jóvenes y los adultos en Uruguay acerca de qué tan fácil es acceder a drogas. Lo vemos acá y después conversamos un minuto. Acceder a sustancias ilegales en Uruguay parece algo relativamente fácil para un porcentaje alto de la población. Casi la mitad de los jóvenes que respondieron en la encuesta nacional de adolescencia y juventud en 2013 dijeron que accedieron a este tipo de drogas. Respecto a dónde accedieron, los lugares más mencionados son en la calle o en una plaza, reuniones con amigos, en un bar, boliche, baile o fiesta, en un centro educativo. Según la última encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, realizada en 2014, más de la mitad de los adolescentes considera que sería fácil para ellos conseguir marihuana y en torno a un 15% considera fácil conseguir cocaína o pasta base. Según la encuesta nacional de hogares sobre consumo de drogas realizada el año pasado a personas entre 15 y 65 años, más del 55% considera que les sería fácil conseguir marihuana. Para el caso de la cocaína y la pasta base, más del 30% considera que podría conseguirla fácilmente. Estamos hablando de drogas ilegales en el caso de estas preguntas de la encuesta y yo creo que de datos altos, que hablan de que en general es fácil acceder, sobre todo a algunas drogas en Uruguay. ¿Lo ventan así? ¿Es tan fácil hoy por hoy? O en los últimos años en realidad es una encuesta del año, algunas del año pasado y otras de hace dos años. Sí, en realidad hoy por hoy es mucho más fácil el consumo. O sea, ya como que está más, o como que se ve más, como que está más destapado, como que la gente se anima más a mostrar que consume. Antes, no es que sea tanto como que ahora está el consumo importante. Es que ya siempre hubo consumo, pero siempre se trató de mantener, que no se viera, que no se notara. Y hoy por hoy, mucha gente sale y sí, se prende un faso, ¿entendés? O algunos andan en la calle. Acá la pregunta era específicamente sobre facilidad para conseguir. La gente dice, para mí sería re fácil. No tengo porque quiero, sí obvio. Puedo conseguir. Es tan fácil. Hay mucho más accesibilidad, accesibilidad, perdón, como está más naturalizado. O sea, hay drogas que son más complejas de conseguir. Yo creo que un ácido es mucho más difícil de conseguir que marihuana. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque hay drogas que están más guardadas. La marihuana. Además, la marihuana tiene un amigo. O que lleva peligrosidad a traficarlas también, digo yo. Es así. Yo lo veo por ese tema. Algunas son mucho más fáciles de pasar y otras más. Claro. Es una cuestión de mercado, decías. Me imagino que me excluyen más marihuana que éxtasis. Capaz que dentro de un tiempo cambia. Y es más fácil conseguir éxtasis. Claro. Sí. Son hombres de negocio de narcotraficantes. Hoy en día es muy fácil conseguir éxtasis, conseguir ácido. En todas las redistribuciones. Y no depende un poco de los circuitos en los que nos llamaba. No, depende de eso, me parece. Sí, sí, sí. Depende mucho. Capaz que la pasta base ha tornado a sectores más vulnerables. Y es más fácil en situaciones más de pobreza, por ejemplo. Porque es una droga que se destinó, aparte, mucho a ese sector. Y capaz que para un sector de clase alta es más fácil conseguir éxtasis o conseguir cocaína más pura. Y eso es así. Porque primero que son trascendentales a todas las clases. Van cuestiones sociales. Y ahí como que toman sectores. Y en ese sector se hacen más fácil porque se hacen también más referente en ese sector. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo también que es por el círculo también. Si bien, como decía él, es una cuestión de mercados, también, este... Hoy en día, la accesibilidad a la pasta base, a la cocaína, los fármacos, el alcohol, el tabaco, la marihuana, el ácido y el éxtasis, me parece que es muy accesible. Sí. Heroína, sí, no he escuchado y ni he visto a nadie. Pero de esas, este, hay una accesibilidad tremenda hoy en día. Sí, la bien o no? No, como que la bien es como una droga clásica que está en el imaginario y capaz que no está tanto circulando, ¿no? Pero es interesante. Están de acuerdo que es fácil, definitivamente. Es fácil porque se puede ir a una boca y uno sabe fácilmente dónde está o es fácil porque hay también cadenas de intermediación. Sí, también. Claro, sí. A pesar de que mucha gente no va a las bocas. Pero si vos no llegás, siempre alguno te dice, vos, yo qué sé, va, te animás a traerme uno. Vos que sabés cómo es. Claro, vos que hablás con fulanito, ¿te animás? Es la más fácil de llegar y que no llega. Claro. Además, siempre tenés algún conocido que conoce a alguien o algún amigo que conoce a uno que conoce a uno que... Y siempre, siempre. Y con esas siete drogas, de todas, de las ocho... No, son nueve, ¿no? Bueno, el ácido entre paréntesis. El ácido entre paréntesis. Me parece que cualquiera es accesible. Si realmente la está buscando, conseguís cualquiera. Sí, tal cual. Estoy de acuerdo en eso. Tal cual. Bien. Chiquilines, ha sido un placer, realmente, tenerlos hoy aquí invitados en el programa. Nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, la podemos seguir. Porque la verdad que es un tema que da para mucho. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado en una entrega más de 1229. Y les esperamos en el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!